La semana pasada, Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, hizo pública su homosexualidad ante los medios. Un día después, y como respuesta, las autoridades rusas decidieron quitar este monumento. Un iPhone de dos metros de alto situado en la plaza de la Universidad de San Petersburgo, puesto ahí en homenaje al creador del gigante Apple, Steve Jobs. Ahora han decidido quitarlo al asociarlo a lo que dicen es imagen de la propaganda gay. En Rusia existe una ley de valores tradicionales que, según su presidente, no discrimina al colectivo de gays y lesbianas. Las autoridades se defienden que solo es para proteger a los más jóvenes de estas influencias.